No hay que tener, que no falte nada Y de la pobreza, que no falte nadie No hay comandicera, tiene lo que tiene Que sepan que el día, que todo lo tire No hay comandicera, tiene lo que tiene Que sepan que el día, que todo lo tire Ay, hasta afuera, está aquí en celda ¿Para que se picotea? Ay, cállate príncipe duelo Ay, como quisiera, que no falte nada Y de la pobreza, que no afecta nadie Ay, como quisiera, que no falte nada Que todo lo pide Doy como quisiera Tener lo que tiene Que sepan que el día Que todo lo pide Álex El Huaco Poco la batrísima y buena Para toda la gente que nos ha sido acompañando Si con la cúlita resenal Bueno, Beto Perri Donzo de Vídeo de Vidas ¡Bleto! ¡Bleto! La gata de la papia Y sale mi cariño de la sopa Ay, que amor, ay, amor Que necesito Para que no vienes A mi lado Cuántos días Cuántas noches Que no han pasado Ay, yo no puedo Olvidarla Cuántos días Cuántas noches Que no han pasado Ay, yo no puedo Olvidarla Ay, chiqui La gente rico Ángel Independencia Para vaquete En el cielo Ay, que amor, ay, amor Que necesito Para que no vienes A mi lado Tantos días Tantas noches Que han pasado Ay, yo no puedo Olvidarla Tantos días Tantas noches Pasando Ay, yo no puedo Olvidarla Acá de mi soledad Ya no quiero Tu prima Por el día Tu sufriendo Acá de mi soledad Ya no quiero Tu prima Por el día Tu sufriendo Hola Y beso a Perón El rey de los campeonatos Cerro de Candela Y su casa Y su casa Acostada de Tío del Coto Iván Feliz cumpleaños Perri Don Sotorita Lavillas La gente de la patria Abligo Sol Abinante Cachete Bien frío La gente De rico Abinante Independencia Y su abrazo Me confía Vamos chiqui Cachete Porque te marchaste Porque me dejaste Porque te alejaste De mil años Porque te marchaste Porque me dejaste Porque te alejaste De mil años Besarás Besarás Siento tu rito Creerás Que estoy llorando Besarás Siento tu rito Creerás Que estoy llorando Vamos Sofía Vanesita Jenny Garraza Angelita Flores Para el chingazo Y chingi La gente arriba Ángel Para Paquete En el cielo Paquete de Ángel Independencia Vamos Nelson La gente de pedales A Chinobeto Feliz cumpleaños Esos son los dos Y es briga Esos son los dos Que te marchaste Porque te marchaste Porque me dejaste Porque te alejaste De mil años Porque te marchaste Porque me dejaste Porque te alejaste De mil años Besarás 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 ¡Ay, nada que ocurra, nada que ocurra esto! ¡Eva ahí! ¡Digora no me damos a cenar! ¡Va la hierba!